Hola a todos, nos encontramos aquí conociendo un lotecito de borbón rosado por debajo está una maravilla, está increíble, muy bonito muy botoneado, esto es una variedad muy excelente alto rendimiento y calidad excepcional en taza aquí pueden ver el puntillo tan bonito que tiene esta variedad ahora nos encontramos en un lote de borbón rosado por debajo en soca, para todos los que alguna vez me comentaban que esta variedad no servía en soca, que no funcionaba que tocaba renovación por siembra cuando llega el tiempo de soqueo entonces aquí le estamos comprobando que es mentira es un comentario que no es cierto, no es verdadero porque aquí se ve aquí está muy clarito la soca tiene, esta soca tiene 14 meses a pesar que está en un clima frío, en una altura de 1750 sobre el nivel del mar le ha rendido bastante, está bien tecnificado, bien manejado agronómicamente bien fertilizado a tiempo el abono adecuado para el mismo y aquí pueden ver ahí se mira, está increíble muy bonito, muy productivo le han dejado de 3 y 4 ejes por tronco ya tiene café biche tiene café más grueso está muy botoneado también ahí se puede mirar esta es una variedad muy buena en taza es excelente en producción en este clima también pega muy bien en lo caliente ya no, no recomendamos sembrar esta variedad pues ahí está, ojalá les guste a todos este corto video por favor da like, compartir y suscribirse conmigo